Música Gracias por seguir con nosotros esta mañana señor director vamos a ver la imagen de ese expediente que es la solicitud de medidas de coerción operación Gavilán es un documento pdf de más de 300 páginas incluye una investigación del ministerio público que se ha hecho por mucho tiempo para determinar una cosa quienes dentro del ministerio público se dedicaban a borrar fichas de delincuentes lo hacían en el sistema integrado, el sistema de referencia del ministerio público lo hacían también en el sistema de la policía nacional y de la dirección nacional de control de drogas es un amplio documento y si lo podemos abrir vamos a pasarlo rápidamente desde el principio mirando esos rostros y esas caras de las personas sometidas personas, algunas de las cuales vamos a ver y vamos a encontrar y pueden, vamos bajando para que veamos desde el principio donde están las fotografías de ellos no sé si esa es la primera página, no me parece no me parece que sea ahí que comienza, no, no es ahí que comienza comienza con la portada de Operación Gavilán en este lugar que vamos a ir viendo poco a poco las fotografías de uno a uno de ellos vamos a encontrar personas que trabajaron en la Procuraduría General de la República por más de nueve años algunos tienen hasta 15 años trabajando así comienza ahí tenemos uno de los principales estas son las personas que comenzamos mirando inicialmente y que son esos dos primeros que ustedes ven ahí son los que más figuran son los que más figuran ellos porque son de la estructura, digamos de la estructura fundamental de la estructura clave de este, Alfredo Mirambó Villalona es un empleado de la Procuraduría General de la República que dirigía el Departamento de Administración de Base de Datos de hecho yo estuve buscando su perfil en redes sociales y él mostraba sus conocimientos y todo lo demás muchísimas transacciones lo vinculan además es la cuenta que se usó siempre Alfredo Mirambó y le voy a explicar cómo se dieron cuenta me quedo con Alfredo para decirles algo como el documento es tan amplio y vamos a ir mirando por parte en el caso de Alfredo Mirambó el año pasado, en el 2022 la Procuraduría de la República tuvo noticias tuvo noticias de que había un tráfico que se estaba vendiendo limpiar las fichas criminales de gente en la Fiscalía de Monteplata entonces se van a Monteplata y encuentran a un señor apellido Abad que era funcionario administrativo en esa fiscalía que era él que estaba vendiendo y él dice, no, eso es mártir, Alfredo mira, y él identifica al segundo de la lista desde el 2022 el Ministerio Público tenía los movimientos bancarios de esta gente los teléfonos intersectados y este año, a principio de este año instalaron un programa en la plataforma en la base de datos que le permitía a la Procuraduría monitorear en tiempo real cualquier consulta o cambio que se diera o sea, generalmente los fiscales entran a buscar en ese sistema cuáles son los antecedentes penales del acusado con el que están tratando y eso le permite saber pero hubo gente que lo está utilizando para otra cosa hoy me enteré que incluso aquí hay una entidad pública relevante donde descubrieron algo parecido gente que se entraba en la plataforma y modificaba cosas oiganme eso que tenían claves yo no sé si le ha pasado le dan una clave una clave de lo que sea y después se iban con la clave en eso no se pierden los bancos por ejemplo que el que tiene una clave se la retira y son muchachos jóvenes en su generalidad porque a veces entienden que eso no es robar ayer me decía una amiga que estuvo en un banco importante en el departamento de fraude por un fraude que estuvieron que quisieron involucrar a una sobrina porque la sobrina prestó su clave a alguien su cuenta le dio el número de cuenta para un depósito si alguien sabe tu cuenta utiliza tu cuenta para robarse un dinero y meterlo en tu cuenta es una desgracia entonces no se puede a los muchachos jóvenes hay que enseñar usted tiene una pequeña cuenta es suya no puede compartirla eso es muy delicado yo le decía usen el pin peso yo quiero mandar un dinero a mi abuela y yo no tengo cosas yo no tengo como mandarlo ah bueno el VHD tiene una cosa que es pin peso usted lo pone el dinero lo transfiere le da una clave y la persona va a un cajero y dice pin peso y le pide la clave y ya y retira su dinero y no tiene que tener cuenta hay gente que paga así a empleados domésticos o sea usted trabaja con un arbañil y usted le va a pagar un dinero al arbañil y usted no quiere hacer usted hace una transacción sin mover el dinero a mano y crea un pin peso y le dice mira vete al banco de en una sucursal tú vas a un cajero dice pin peso tú le das pum le das esta clave y te va a dar tu dinero miren una forma efectiva yo no sé si los demás bancos voy a verificar si tienen algo parecido entonces era gente joven y Mirambó era un tipo que era como respetado nadie sabía lo que estaba pero quiero decir eso que él estaba siendo verificado desde el año pasado en el caso de Mártires Mártires es el gran receptor de dinero Mártires Rosario Reyes dominicano este se desempeñaba como soporte del sistema de justicia de la dirección de tecnología de la información de la Procuraduría General de la República y entonces Rubén Darío Morbán otro de los que jugó un papel fundamental jefe encargado de la división de tecnología de la fiscalía de Santo Domingo Este este involucró incluso a su familia la esposa está presa un hijo está preso involucró a su familia seguimos con Pilar Irene Medina Trinidad de Dottel esa señora eso es clave esa señora yo vi a su esposo dijo nosotros somos cristianos me da mucha pena el esposo porque wow la participación de ella está más que acreditada resulta que esa señora consultaba gente de todo el país ni que Jimaní fuera la gran la gran plaza del sistema judicial o sea consultaba gente entonces ¿cuál es el problema con Doña Pilar? oigan lo de Doña Pilar Doña Pilar hacía consulta de una persona otra consulta de la misma persona a ratito pan lo consultaba alguien en el distrito alguien en la Vega o alguien en la Romana y más adelante pan entraba a Mirambó y le borraba todo le ponía si tenía un número de cédula que terminaba 06 él le ponía 66 o le quitaba y lo dejaba en 10 números y así 8000 registros fueron afectados ese programa que instalaron fue clave ahora cualquier fiscal cualquier personal administrativo que entre en la base de datos del ministerio público o de la policía o de la DNCD alerta alerta le da tiene investigación pero tenían 13 años y se confiaron de esto vamos a seguir mirando las imágenes que tenemos ahí señor director entonces bueno tenemos ahí a esa señora Pilar después de Pilar tenemos a Domingo Julio Santana Sánchez yo caí Elizabeth Carmona todos son empleados Luis Alfredo Astacio Polanco ese ciudadano tenía antecedentes penales y le borraron los antecedentes a él mismo tenía una empresa esa empresa se usó como fachada hoy teníamos nosotros una una un tiro con Johnny Ramírez fue a donde está la empresa y se veía normal de ahí se hicieron estos negocios a Morvan Reyes esa es la hija vieron de Morvan la Udelina Esther Reyes Silva es la esposa ustedes ven entonces está el hombre metió a la esposa está la hija porque era un negocio Antonio Vicente Ferrer Monegro usted lo ve en la cara es policía se le ve ahí ustedes le ven el uniforme un poquito pero es policía ese hizo muchísima transferencia entonces quedó acreditado Román que Alexander del Hotel Medina ese es hijo de la señora Pilar de allá de Jimani entonces a Román que fue yo creo que fue policía municipio de Jimani ustedes ven ese ciudadano lo mandaban a depositar dinero y a pagar dirse Argentina Núñez Santo esta también participante y yo creo que esa es la que era médico me parece y la empresa que está abajo que lo utilizaban como fachada hay varios funcionarios judiciales de diferentes ámbitos mañana le decimos cuáles son los que están otros administrativos porque hoy no tenemos tiempo para más estamos terminando y yo quiero agradecer a todos ustedes la atención que nos prestan mañana le vamos a dar los detalles yo estaba mirando los nombres tenemos fiscal en la provincia de Santo Domingo un mensajero identificado en el Distrito Nacional un fiscal identificado en el Distrito Nacional una fiscal de corte de la de la región este que era de la Romana de Niñez que lo que hacían era que consultaban y el mismo día que consultaban se alteraban los los datos de esta gente hay gente que ha robado que ha matado que ha hecho sicariato que ha hecho negocio de drogas y que ha agredido gente y estafado esa gente yo le borraba la ficha hoy es una medida de coerción vamos a ver qué pasa mañana se lo contamos tengan un feliz resto del día ¡Gracias! Gracias por ver el video.